En Panamericana Estéreo, cuatro en punto, cabe quien transmite. Radio Panamericana, frecuencia modulada estéreo, ciudad de Piura. Panamericana, frecuencia modulada estéreo, ciudad de Piura. Panamericana, frecuencia modulada, ciudad de Piura. Panamericana, frecuencia modulada, ciudad de Piura. Para la próxima semana, según la revista Billboard. Música más, desde la frecuencia más, Panamericana. ¡Flyer! 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 Porque tú sabes muy bien que eso nunca irá contigo. ¡Flyer! ¡Flyer! Esta es Panamericana, 100% música más. El viejo rockero español Miguel Ríos en tu frecuencia más. ¡Flyer! 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 En Panamericana, frecuencia modulada estéreo, ciudad de Piura. En Panamericana estéreo, tres en punto. Ahora, también en Piura. Radio Panamericana, frecuencia modulada, estéreo. Radio Panamericana, frecuencia modulada, estéreo.